Esto fue Tarde Latina, lo mejor de nuestra música, lo mejor de tus artistas favoritos. De lunes a viernes, de dos a seis de la tarde, solo por La Central. La encontraste, ciento tres punto siete FM, La Central, tu música latina. Alegranza, hotel y centro de recreación canino. Es un proyecto innovador que ofrece adiestramiento, recreación y hospedaje para tu mascota, tu perro, tu mejor amigo. Contamos con más de siete mil varas cuadradas de alegría y libertad campestre. Fresco, seguro, tranquilo y adecuado para el cuido y bienestar de tu mascota. Atención personalizada y con servicio a domicilio. Reserva ya al setenta y nueve veintinueve veintinueve sesenta y seis o búscanos en Facebook como Alegranza Hotel y Centro de Recreación Canino. Alegranza, da a tu mascota el cariño que se merece. Somos el agua. Aquí todo comienza con una gota, como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas, como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua Las Perlitas, llénate de vida en cada gota. ¿Sabías que donar a Teletón es súper fácil? Puedes donar en Banco Agrícola, llamando a la telebanca al 2210-0000. Puedes hacer una transferencia bancaria a la cuenta Teletón, que es 500-210-0000. Hasta yo me la sé que tengo nueve años. Puedes donar en cualquier agencia de cajero automático de Banco Agrícola. A través de Womping. Desde la e-banca, en la banca móvil. No tenés excusa. Depende de vos. Mil kilos deslizándose por la carretera a 100 kilómetros por hora. Eso es tu auto. Y tú quieres más potencia y control. Para lograrlo, necesitas un líquido único que haga que todas sus partes se muevan con máxima fluidez. Ese líquido no es un aceite más. Es UNIX. Un sistema de tecnología química que evoluciona el rendimiento de tu motor. No cambies de aceite. Cámbiate a algo único. UNIX. Our Volution. Si para tu auto necesitas repuestos, compra ya en superrepuestos.com. Súper fácil. Súper rápido. Súper seguro. Súper repuestos. Donde compran los expertos. La vida está llena de conexiones. Cuando hablas. Cuando juegas. Cuando ves una peli. En la calle. Y donde sea que estés. Es decir, estás full conectado. Porque si tienes Wi-Fi, televisión, línea fija y móvil pospago con Claro, eres full Claro. Por eso recibes gratis el doble de datos en tu pospago. O solo escríbenos por WhatsApp al sesenta sesenta cincuenta y cinco cincuenta y cinco. Y obtén más beneficios por ser full Claro. Junto a la mejor red de internet de El Salvador. Claro que sí. Ver condiciones y claro punto com punto sb. Cosabi. Ahorro y crédito presenta a Olga Tañón. En su Tour Simetría dos mil veintitrés. Complejo Estadio Cuscatlán. Uno de noviembre. Ocho treinta de la noche. Venta a través de Fun Capital. Quince por ciento de descuento al presentar tu tarjeta Black Diamond de Cosabi. Invita. Claro. Co-patrocinan. Hotel Real Intercontinental. Budget Rent the Car. Olga Tañón. Es gracias a Cosabi. Ahorro y crédito. Un evento de Star Ticket. Súbele el volumen. Y pégate a nuestro ritmo. La Central. Ciento tres punto siete FM. Y pégate a nuestro ritmo. 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 Y pégate a nuestro ritmo.